La vida da sorpresas, ¿podría pasar? Tal vez. La historia entre Andrea Legarreta y Eric Rubin ha captado la atención del público una vez más, luego de que la conductora compartiera su reflexión sobre su relación actual con su exesposo y la posibilidad de una reconciliación tras un año de separación. Tras un 2023 lleno de desafíos personales para Legarreta, la conductora de hoy no dudó en abrir su corazón ante la prensa y discutir la posibilidad de reformar su relación con el exintegrante de Timbiriche. Con casi 23 años de historia juntos, la pareja se encuentra en la etapa de preparación para trabajar nuevamente en la nueva temporada de la obra musical Vaselina, un proyecto que podría revivar la chispa entre ellos. En una reciente entrevista, Legarreta reflexionó sobre la naturaleza impredecible de las relaciones humanas y la posibilidad de una reconciliación con Rubin. Al ser cuestionada sobre la idea de volver con su ex pareja, respondió con cautela. Sí ha sucedido, pero al final la vida nos sorprende. Nos sorprendió con esta separación de pareja. Reconociendo la incertidumbre que rodea las relaciones sentimentales, Legarreta admitió que la vida siempre guarda sorpresas. La vida da sorpresas. ¿Podría pasar? Tal vez, señaló en una entrevista. Aunque en el momento actual no es tan contemplado una reconciliación, Legarreta destacó que el amor que compartían sigue latente, aunque ahora lo ven desde una perspectiva diferente. ¿Hoy está pasando eso? No, hoy no, pero hay una linda historia. A la gente le cuesta trabajo entender que hay una buena relación de una expareja. Reveló. A pesar de que una reconciliación no esté en sus planes inmediatos, Legarreta subrayó que ambos mantienen una relación positiva y una vida compartida en la que se apoyan y muestran gratitud mutua. No nos decimos nada malo, no nos odiamos. Al contrario, nos regalamos una vida muy bonita. Hay agradecimiento y amor desde otro sitio. Para algunos usuarios es difícil entender cómo esta pareja dice que se ama y se admira, pero no siguen con su relación. ¿Usted qué opina? En otros temas, Adamari López revive su pasado con Luis Fonsi y nos cuenta toda la sopa de cómo el cantante la terminó. Los detalles en el siguiente video.